Música Plano deportivo, 10 de julio de 2018, 10 y 10 El reto Trail Mave fue presentado oficialmente y se realizará el próximo 29 de julio en punto de las 8 de la mañana al interior del parque Tanga Manga 1. Arrancando frente a las instalaciones del Splash y será a beneficio de la asociación Nuestros Niños de San Luis A.C. La presentación fue encabezada por Alma Irene Redondo coordinadora de la asociación Nuestros Niños, el licenciado. Enrique Bravo de Mave, Miguel Candela también de la empresa Mave, Juan Armando Quintanils de la asociación Potosina de Atletismo y José Luis García. De tu tiempo a tiempo, para este año se contempló la posibilidad de realizar la tipo Trail y esperan llegar a 1500 participantes por lo que contempla las siguientes categorías. 3K Convivencia Familiar y Silla De ruedas Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se pueden realizar en las instalaciones del Centro de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis de 8 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Y NLC DNG GL de Contratación Ubicado en Avenida Universidad.